Bienvenido nuevamente a Hecho a Manotech, te habla Alfonso, el día de hoy con un nuevo video donde te voy a estar mostrando como bloquear e impedir la actualización en un televisor LG C2 OLEV aplica también para otros diferentes OLEV, te recuerdo el contenido no tiene ningún tipo de edición totalmente en vivo, suscríbete al canal, dale like, activa la campana, comparte el contenido muchas gracias por el apoyo, sin más un video cortico y les voy a mostrar este es el primer inicio que le he hecho al televisor, ya configuro una red Wi-Fi en el momento que lo hice estaba el tema de las actualizaciones y si estás viendo este video muchas veces algún tipo de actualización de firmware, de sistema, que se haga a veces rompe los TVs, por así decirlo, empiezan a comportarse diferente o si te estaba funcionando bien luego empieza a funcionar mal, entonces de esta manera en estos televisores vamos a evitar eso así que les muestro, es bastante sencillo, me pongo por acá y les voy a estar trayendo una serie de videos con el televisor, con todas las recomendaciones, paso a paso de lo que yo voy haciendo, para que ustedes también puedan tener esos videos esa información y sea de utilidad, así que vamos a hacerlo, nos vamos aquí en el control en Magic Remote, a la rosquita, le damos un toque y vamos aquí a estos tres punticos todos los ajustes, nos vamos directamente a asistencia y aquí en actualización de software si se fijan yo estoy en la versión 03.21.45 que es la versión de principios de este año este TV está fabricado también el 3 de este año, el BMS3 de este año y esta fue con la versión original que me vino, yo automáticamente cuando conecté a internet la primera vez tenía la preocupación, no la preocupación, no quería que actualizara por el desconocimiento de no saber cómo me iba a ir en la otra versión y por ahora el televisor está muy bien entonces que hice, esta opción de acá, actualización automática, la desactivé automáticamente como lo dice el punto en el TV, ya no va a buscar ningún tipo de actualización automática y ustedes lo van a hacer de manera manual, de esta forma se evitan todo esto me he dado cuenta que muchas personas comentan o al parecer también haciendo esto se les llega a actualizar y casi siempre o en mi experiencia no es que se actualizo solo sino que alguna persona, algún niño, algún familiar que quizás no estaba en la misma sintonía le salta la actualización en algún momento y le dan actualizados entonces tienen que estar pendientes con eso porque si eso llega a pasar ya es diferente pero mientras ustedes tengan la actualización automática desactivada este televisor y su televisor se va a mantener en esta versión, en la versión que tengan en su momento así que nada, sin más, un video súper cortico te recuerdo, suscríbete al canal, dale like, activa la campana cualquier duda, consulta que tengas sobre este video o cualquier otro házmelo saber en la caja de comentarios y recuerda, te voy a estar trayendo muchos más videos sobre la tecnología OLED este modelo, el GC2, que tiene muchas funciones que podemos explorar que podemos mejorar para tener una mejor experiencia así que se me cuida mucho, esto fue Hecho a Manoteche chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!